Si andras más el día tomo, ya te puedo mantener De tu madre no la como, ay, aman, aman, ah, que me quiero detener De tu madre no la como, ay, aman, aman, ah, que me quiero detener Ah, ah, ah Fuiremos de la pena Porque yo ya sé ganar Vamos a la palestina, ay, aman, aman, ah, para no nos rovinar Vamos a la palestina, ay, aman, aman, ah, para no nos rovinar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Va corriendo ande, mamá Házele la proposición Quiero solo una cama, ay, aman, aman, ah, que es la consolidación Ah, 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 alguna cama, ay, aman, aman, ah, que es la consolidación Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah. Gracias por ver el video